qué tal amigos cómo están espero se encuentren excelentemente bien hoy vamos a comparar si todavía conviene comprar un hdd externo o este un ssd externo el primer dilema es que mucha gente dice no ya no se llaman ssd pero pues todavía las marcas lo ponen porque gracias a que tú le pongas ese ssd externo pues puedes localizar el producto de manera muy rápida no en cualquier navegador pero si ya sabemos que ya no son discos pues porque ya no ya no es tanto un disco físico como como en estos que viene un disco un disco tal cual no está ya son puros chips entonces pues si ya son de unidades de estado sólido no sé realmente como ustedes le quieran nombre está bien yo todavía lo vendo como tiene disco duro sólido externo sí sí tengo y lo vendemos y no le decimos al cliente ya no se dice así pues no simplemente se lo vendes y ya pero bueno aquí el dilema es que mucha gente me dice oye qué tan fiable es para guardar la información este a comparación de este y yo les digo la verdad ninguno es fiable ni uno de estos dos es fiable tú siempre tienes que tener tu información duplicada o hasta triplicada porque porque son productos electrónicos entonces tarde o temprano van a fallar ahora con este como es un es un este un unos discos dentro de una cajita digamos dentro de un motor dentro de una unidad lectora aún hay técnicas al vacío con el cual se puede recuperar la información pero ya este es súper difícil porque es son son chips soldados por robots digamos perfectamente que ya va a ser muy difícil de soldar ese chip ponerlo en otra tarjeta para ver si se puede recuperar la información ahora estos transfieren hasta 90 kilobytes estos transfieren a mil 50 entonces sub son súper rápido están muy padres su conectividad es tipo c y este tipo usb 3.0 yo la verdad ya ahorita ya ya el dilema del costo ya no es tanto porque ya este este lo puedes encontrar digo de un terabyte versus este pues sí verdad pero hay está el de 500 gigas como en 1500 pesos y este vale como mil pesos entonces por 500 pesos pues tal vez si te vas a un producto más más portable más resistente a los golpes calidad de materiales premium vean que padre está voy a tratar aquí de enfocar la caja esta calidad de materiales premium resiste humedad y también este tiene ese mismo sistema pero cuando lo abres te das cuenta que simplemente son como unas gomitas que protegen el producto no más no como este que si es una tableta que si es un cuerpo hermético o sea en cuestión resistencia esto si es más resistente en cuestión velocidad también durabilidad también miren yo soy fanático de la conectividad tipo c porque aparte de que le queda todo este la 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 conectividad no no busca un falso digamos no de que tengas que conectarlo siempre de la misma manera como en este caso no esta vez en las patitas se van aflojando a veces hacen resistencia y se habita bien se pueden desoldar y todo esto conlleva a que tarde o temprano pues el equipo se dañe no ahora tengo clientes que me dicen oye tengo con mi con mi unidad cinco años siete años y está perfectamente bien que buena onda felicidades y todo pero si siempre hay que tener todo respaldado esta unidad de un tel anda sobre los dos mil ochocientos pesos cosa que con ese dinero ya ajustas uno de cinco terabytes verdad entonces yo les recomiendo cualquiera de los dos ni uno de estos es malo ni ni uno va a fallar digamos al poco tiempo verdad espero pero ni uno es fiable ni uno es de confianza nosotros tenemos que estar siempre preparados en tener nuestra información duplicada ya solamente ustedes si pueden considerar esto bueno pues con lo que cuesta esto me compro dos de estos y tal vez no tengo tanto problema por la transferencia de velocidad no guardo mis fotos y ahí las dejo guardo mis vídeos y las dejo y y no me importa si se guardan en una hora o dos horas ahí van a estar guardadas en cuestión a la velocidad esto lo hace súper rápido hemos hecho pruebas de de y de archivos de 30 gigas y lo hacen 15 segundos impresionante padrísimo verdad pero va más hacia otro aspecto pues digamos la portatividad es muy cómoda la conectividad ahora este lo utilizan mucho ya para los playstation y el xbox lo puedes poner conectar allá ya te queda como tipo este para que no andes metiendo más discos pues ya digamos esta unidad te saca del rollo y aquí puedes instalar los juegos así funciona se los recomiendo y garantizado también para el playstation y el xbox nuevo y este pues también pero a una velocidad de un pues muchísimo más lenta no entonces ahí puede diferir entre lo que realmente necesitemos y necesitamos velocidad pues nos la aventamos si necesitamos espacio y economía pues este pero confiabilidad ninguno ninguno es confiable ustedes tienen que tener su información duplicada dos o tres veces y si se les descompone un aparato ahí está el otro aparato ahora o compren la nube no comprense el que quieran de estos más la nube pues bueno amigos esta es la recomendación del día de hoy porque nos estaban pidiendo muchos de nuestros clientes oye cuál me compro y por qué cómprate los dos pero siempre respalda tu unidad bueno que se la sigan pasando excelentemente bien y hasta la próxima próxima